A raíz de los dibujos que hice para la tesis doctoral sobre narración multilineal, surgió mi primera liberación. Llegó Mono y Lobo, que es el libro más salvaje de aquella época. Es un cómic con cuatro páginas solamente, cada página mide 100 por 70, te encuentras de golpe en tierra de nadie, porque como lo que haces no es ilustración y tampoco es cómic, me abrió un poco el campo al mundo de la ilustración editorial. El graphic reviews es una crítica literaria a través del dibujo que se hace dentro de la revista literaria del New York Times. Escogí a hacer Ritman Winkle, que es un cuentecito que surge de los cuentos del río Hudson, de Washington Irving, o Moby Dick, que es el siguiente trabajo que hice para el New York Times, en este caso bajo propuesta mía. En ese libro, en el que Lola hizo el color, Natya hizo el guión y yo el dibujo, pues tuve completa libertad. Entonces ahí experimenté con todo aquello que me interesa hoy en día, que son los dibujos infográficos, es decir, cómo narrar información a través del dibujo. Yo necesito dibujar, y dentro del dibujo me aburre muchísimo repetirme. Trabajo de forma muy variada y me gusta siempre desarrollar un tipo de dibujo nuevo para cada producción, que me gusta experimentar, claro, naturalmente me gusta experimentar. Me interesa primero el contacto con el alumnado, hay intercambio de ideas, hay esa fascinación, con esa fuerza. Y luego me interesa muchísimo también, y eso creo que me ha dado la vida como profesional, la parte de investigación. Mi sueño es hacer periodismo a través de la imagen.